Así es Pamela, muy lamentable, los vestidos se encuentran aquí muy consternados, pues al interior de esta habitación un hombre ha asesinado a su pareja, exactamente se sabe según vecinos que él la ha envenenado pues en las horas de la noche de ayer, aproximadamente la mujer ha muerto a las 7 de la noche. Estamos hablando de Miller Yuri Vilcapuma Quispe de 22 años, quien vivía al interior de esta habitación junto a Miluska Naomi Salas Grados de apenas 19 años de edad. Nosotros hemos mantenido, hemos estado aquí en este lugar y sabemos que ellos tienen 4 años de relación y recién hace un mes y medio aproximadamente habían llegado hasta este cuarto y pues lo que los vecinos escuchaban constantemente eran peleas y precisamente la noche de ayer no escucharon ningún ruido extraño, sin embargo aproximadamente a la medianoche este sujeto Miller Yuri Vilcapuma Quispe dio un grito fuerte lo cual alarmó a los vecinos quienes subieron a ver rápidamente lo que había ocurrido y lamentablemente encontraron el cuerpo de Miluska Salas Grados sobre la cama de la habitación. Estamos con uno de los inquilinos quien nos va a poder comentar, joven usted subió para poder auxiliar de repente a la pareja, necesitaba ayuda. Sí, necesitaba ayuda, el chico también le estaba pidiendo auxilio, auxilio y nosotros recantando de dónde era el Néstor, llamamos y subimos con el otro inquilino y lo auxiliamos y el chico ya estaba tirado. ¿Él también habría consumido veneno? Porque ustedes subieron, ¿qué es lo que él le dijo? Él dijo que la chica la había venenado y dijo ayuda también a mi esposa porque está que se agoniza y cuando vamos a acercarnos ya estaba ya muerta, ya no podíamos hacer nada. Sin embargo, los peritos han estado en este lugar y ustedes han escuchado que la chica se ha certificado su muerte a las 7 de la noche, ¿no es cierto? Ah, claro, así están diciendo, pero eso no puedo confirmarlo porque están diciendo así. Pero sí, lo único que están diciendo es que la chica además, ¿no? Que ella fue abierta, así decir. Ahora, ustedes cuando subieron a auxiliar a esta pareja, ¿cómo los encontraron? ¿La chica estaba sobre la cama? Sí, la chica estaba sobre la cama, estaba echada así como normalmente está una persona dormida y él sí estaba pidiendo auxilio, ayuda y le teníamos que auxiliarlo porque lo único que hicimos es eso, auxiliarlo y la chica ya estaba allá. ¿Cómo era la relación de ellos? ¿Ustedes qué escuchaban constantemente? No, no sé nada de cómo era la relación, solamente éramos ciclinos, yo trabajo entre las noches y no sé nada de ellos. ¿Te comentaron otras personas que escuchaban gritos de repente, peleas, discusiones entre ellos? Ah, de repente, pero yo sí no escuchaba nada porque yo solamente como digo... ¿La niña se encontraba aquí dentro de la habitación cuando ocurrió todo? No, 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 eso pensábamos nosotros, porque nosotros como teníamos niñas, dije, ah, la niña también, no le vendes nada, no le vendes nada, pero no, pues estábamos ahí. Sí, compañeras, también los familiares han podido llegar hacia algún momento a este lugar y exactamente hacia la fachada, ingresó la madre y el tío de Miluska, quienes, la verdad, protagonizaron dramáticas escenas de dolor. Ellos han estado prácticamente tratando de aferrarse al cuerpo, no querían que la policía de alguna manera se lleve el cuerpo de Miluska, pues en medio de su dolor no aceptaban lo que había ocurrido. Ellos no han tenido ningún cruce con el asesino de Miluska, con Miller Vilcapuma. Él, como nos comentaba, un inquilino, apenas ellos subieron, pudieron auxiliarlo, lo llevaron para el hospital Casimiro Ulloa, Mabel Pamela. Entonces, él en este momento también se encuentra bajo atención médica. Así es, Mabel, él se encuentra en este momento en el hospital Casimiro Ulloa y está siendo atendido porque ha sido rescatado por los vecinos, auxiliado por los vecinos, él estaba botando espuma y fue bajado pues hasta el primer piso y llevado hacia el hospital. Gracias, Talía. Realmente lo que nos cuentas es terrible, a qué grado de locura habrá llegado este sujeto y qué lo habrá motivado a cometer semejante desgracia para su pequeña hija, sobre todo de cuatro años. Ahora tendrá que enfrentar a la justicia y esto nos hace pensar nuevamente en hasta qué punto una mujer puede o debe aguantar los gritos en primera instancia, los insultos, las constantes peleas, cuando es que una pelea entre parejas se convierte en violencia y finalmente termina en esto. Las mujeres tenemos que estar muy atentas, no todo lamentablemente es amor. Muchísimas gracias, Talía, 5 y 45.